Corrían los rumores, pero hasta el último momento no se supo que el invitado sorpresa de la convención republicana era Clint Eastwood. Debía estar en escena cinco minutos antes de la aparición estelar de Nick Romney, pero el legendario actor y director de 82 años se quedó un cuarto de hora. Su monólogo crítico a una silla vacía en la que se suponía que estaba Barack Obama dejó perplejos a muchos y le ha granjeado infinidad de críticas. Nunca he creído que fuera bueno que un abogado fuera presidente. Los abogados están tan ocupados, siempre tratando de discutir y de sopesar todo. Pero creo que tal vez ha llegado el momento, ¿qué piensan ustedes de que optemos por un empresario? Los asistentes a la convención aplaudieron la intervención del mito ganador de cuatro Oscars. Pero entre la crítica se dice que su monólogo fue incoherente e incluso patética.